Y los monitores del Instituto Municipal Paso Deporte vienen realizando una serie de alternativas recreativas en los sectores urbano y rural de nuestro municipio. Los abuelitos se vienen beneficiados con las estrategias que coordina el Ente Deportivo Municipal. Claro, sí, muy buenos días. Desde el Instituto Paso Deporte estamos trabajando en el corregimiento de Mocondino y Jamondino, el cual estamos atendiendo tres grupos de población con adulto mayor. Igualmente, valga el espacio también para mencionar el proceso de escuelas de formación deportiva, el cual se está llevando a cabo en estos dos corregimientos de una manera muy importante y con una gran participación de los niños. De igual manera, en el sector urbano de nuestro municipio, los menores se ven beneficiados con el proceso de las escuelas de formación en diferentes modalidades. Bueno, en el tema de adulto mayor, nosotros trabajamos la parte de recreación, la parte de danza, hacemos trabajos de integración, bueno, en fin, bastantes actividades. De igual manera, se planifica la realización de estrategias como paseo ecoturístico, los cuales serán por fuera del municipio capital. En este momento estamos próximos ya a realizar con los grupos de adulto mayor mejor la caminata ecológica. Y recreativa, que es una actividad precisamente para esta clase de población. Los coordinadores de esta estrategia que se implementa en los sectores urbano y rural de nuestro municipio, ratifican la invitación para que la ciudadanía se una a estos procesos deportivos para niños, jóvenes y adultos mayores.